Los cajeros se evaporan en la Comunidad de Madrid, el país. Es de los que piensa, sin embargo, que hay determinados asuntos que una persona debe abordar sin ayuda de nadie, por más que se tenga confianza en la buena fe de los demás. ¿Qué es el cajero? Hay un autobús cada siete días para viajar hasta un pueblo cercano. Está obligado a ir siempre acompañado porque allí la acera donde está el cajero es muy estrecha y no puede circular con su silla. La red de oficinas de las cajas y bancos se extendió años atrás en Madrid con el boom inmobiliario al ritmo con el que florecían nuevos barrios y se creaban calles y plazas a las que a veces no se sabía muy bien qué nombre poner. Se abrieron sucursales en pueblos que se llenaron de la noche a la mañana de grúas. En una avenida recién inaugurada podían instalarse varias sucursales de una misma entidad, todo con tal de atraer al mayor número de clientes que necesitasen una hipoteca. Localidades como Montejo de la Sierra, 346 habitantes, y El Boalo, 6.368, sin cajeros ni oficinas después de haber tenido al menos una abierta durante 30 años. Los ayuntamientos afectados negocian con las cajas y bancos la manera de solucionar este problema. Las entidades explican a los políticos locales que mantener sucursales abiertas en todos los pueblos supone un gran gasto que no se pueden permitir en época de recesión. Las administraciones municipales llegan a ofrecer incluso un local gratis donde instalar la sucursal o al menos un espacio donde colocar un cajero, pero las compañías llegan a exigir subvenciones de entre 6.000 y 10.000 euros para recalar en la localidad.